a descansar, vete a dormir un rato. No, estoy bien. ¿Seguro? ¿Quién es? ¿Quién es? Antonio. ¿Qué pasó? Discúlpame que venga a estas horas, pero... necesito hablar contigo. ¿Sabes algo de Karo? ¿La encontraste? No. Bueno, pues entonces dime, ¿qué pasó? Necesito hablar, pero a solas. Papá, yo quiero saberlo. Nico, por favor, ordenos en un momento. Vá, vá, tío. Pasa. Raquel, tú no. Quédate. ¿Qué pasó? Mi papá quiere hablar a solas con Antonio. Encontramos estos documentos en el carro de Damián Becker. Le saqué una copia, no debería, pero me pareció justo que tú y tus hijos lo sepan antes de que se filtre la prensa. ¿Son boletos de avión? O sea, Carolina y Damián pensaban viajar juntos. Lo siento, Santiago, pero tú me pediste que te dijera todo. Según estos documentos, ellos iban a viajar a Miami estos días. no se iban a viajar. Me iba a viajar. José. ¡Me iba a viajar! ¡No! ¿Y Fede? Está en el baño. ¿Qué pasó? No puedo creer que mamá nos iba a hacer esto a nosotros y a papá. ¿Qué escuchaste? No puedo creer que sí iban a ir a Miami. Él se iba a ir con ella, Damián se iba a ir con mamá. Es una basura, te juro por Dios, que es una basura. No entiendo cómo me hizo esto, cómo me pudo engañar de esta manera cuando yo siempre estuve ahí, cuando estuve perfecta, siempre impecable, siempre de buena, siempre cariñosa. ¿Qué hice mal? No, no, es que no entiendo. Perdóname, no entiendo por qué me hizo esto. No, lo entiendo y que tú no te hayas dado cuenta. O sea, ¿tú nunca te diste cuenta? ¿De verdad fuimos tan ciegos los dos? ¡Tan imbéciles! ¿Así no me toca? Raquel, te entiendo. Raquel, yo estoy aquí y estoy contigo. No te entiendo, créemelo y perdóname, perdón si no me di cuenta antes. Perdón, fue mi culpa, pero no tienes por qué castigarte así. Raquel, no. Es que te juro, por Dios. Raquel, no te juro. Tengo ganas de agarrarlo. Sí. Y de despertarlo, que me digan la cara que fue lo que le hice mal, que le hice. Raquel, 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 espera. Ven, 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 ven. Espera, espera, Raquel, Raquel. Ya, ya, tranquila. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Tú, tío, tío. ¡Tú, tío! Tien, tío! Tien, tío, 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 tío. ¡Adiós! 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 Te has�izado. ¡Gracias por ver el video!